Yo soy el son cubano Todos me bailan contentos Se divierten como hermanos Soy guajiro, ponte adentro En el campo yo nací Y en la ciudad me trajeron Allí fue donde me dieron El ritmo que hoy canto aquí Yo soy el son cubano Todos me bailan contentos ¡Oh, oh, oh! ¡Fuega! Querido amigo, quisiera Que al recibiré la presente Querido amigo, quisiera Que al recibiré la presente Que hayas bien y que la suerte Te acompaña por doquiera Por mi parte yo quisiera Decirte que estoy mejor Agobiado en mi dolor Y darte en mi corazón Y darte en mi lecho y en tu Yo soy un pobre esqueleto Y a mí mismo me da horror La carta es para decirte Que si puedes algún día Ven a hacerme compañía Tú que tanto me quisiste Tú que tanto me quisiste Estoy tan solo y tan triste Que lloro sin contenerme Ya nadie suele quererme Todo se muestra aquí frío De tanto, amigos míos Ninguno ha venido a verme Hoy yo le doy la razón Y va a caer mi soledad Esa llamada a misal Es tan solo una ilusión Cuando uno está en condición Tiene amigos a granel Pero si el destino cruel Hacia un abismo nos tira Como que todo es mentira Y que no hay amigas fiel ¡Posabuena! Yo soy el chocobano Todo me baila con tempos ¡Siu!